Hola soy Ana Lago, gimnasta, de todo el mundo me conoce como Fanny. La ex participante de Exatlón México, Ana Lago, ha sido considerada como una de las atletas que le dan mayor seguimiento a los comentarios de sus fans, sean positivos o negativos. En esta ocasión la gimnasta publicó una imagen en su cuenta de Instagram donde la podemos ver de una forma pensativa y la cual viene acompañado de una frase del atleta Eddie Robinson quien menciona que tu voluntad de llegar son el portón a tu excelencia. Tu voluntad de llegar, las ganas de vencer, el deseo de usar todo tu potencial, estas son las llaves para abrir el portón a tu excelencia, Eddie Robinson. Sus seguidores comenzaron a llenar la publicación de mensajes positivos mencionando que es una gran atleta, que es la mejor con ojos más bonitos y sobre su gran admiración. Lucha X tu sueño olímpico Tokio 2020 la mejor, bendiciones hermosa los ojos más bonitos, mi gran admiración hermosa, te amo Ana. Es increíble el seguimiento que le da nuestra atleta favorita Ana Lago a los comentarios. Nosotros solo podemos decir que, nos encanta Ana Lago. Recuerda suscribirte a nuestro canal para más videos, esperamos que les haya gustado.